Bueno, pero el otro Rami tenía un desplazamiento del ligamento del brazo izquierdo, lo postergué por muchos eventos que tenía, pero era cuando fui ahora quise levantar una barija y me pegó un tirón muy fuerte, entonces no quiero avisar que no es nada, es solamente la incomodidad de poder correr, pero prefiero hacerlo ahora y no cuando entramos en la zona caliente. Y nada más, saludo a todos los que me siguen y un beso grande, les quería contar la nueva novedad.